muy bien, solución calcular la medida sexagesimal de un ángulo que cumple la siguiente relación, ahí está siendo S, C y R lo convencional para todo profesor, sabemos que el C es 10K el sexagesimal es 9K y el radian es pi K sobre 20 lo reemplazamos y cumple esa igualdad por lo tanto decimos 10 sobre 9C vale 10K menos 9 sobre 10 por S, 9K igual, acá le pongo 1 sobre 2P y el R, R viene a ser igual a pi pi K sobre 20 ahí está ajá, ajá profe, está bueno, está bueno aquí profesor décima 1, décima 1 novena 1, novena 1 aquí pi y pi se va lo que me está quedando profesor ahora es 1 sobre 9 menos 1 sobre 10 es igual a ver, pero del valor K profesor, no se olvide eso, K y acá me queda 1K sobre 40 listo perfecto profesor acá realizamos el metro del ASPA tiene K, no hay problema el K pasa a multiplicar y esto sería aquí lo siguiente 10 por 1, 9 por 1 10 menos 9 sobre 90K es igual a K sobre 40 factor común el K lo dejo el 9 pasa a multiplicar el 10 y se multiplica meto el ASPA 10 menos 1, 9 y esto sería 1 sobre 90K es igual a K sobre 40 se simplifica el pasa K y el pasa a multiplicar 4 novenos es igual a K cuadrado saco la raíz cuadrada K profesor sería raíz cuadrada de 4 2 raíz cuadrada de 9 3 esto es K calculada medida sexagesimal por lo tanto la medida sexagesimal es S igual a 9K es igual a 9K dos tercios ese es igual y está en grados sexagesimales tercia tercia tres por dos seis grados sexagesimales ahí está esto es la academia Dinos clase personalizada da 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 da